Bueno, digan que se quejan todo el día por todo, cuando usted es un personaje de eso, cuando usted es un personaje de eso, necesariamente pierde, necesariamente pierde la vida, porque cuando usted habla, decreta, lo decía usted con unas palabras muy, muy atinadas, a partir de hoy, cuando usted vaya a decir, no tengo, porque cuando usted dice no tengo, le está dando una orden a su mente y ella siempre va a encontrar la manera de que no tenga, levante la palabra a la persona que no haya sufrido una pena de amor, los agarré todos, y se volvieron a abrir las heridas, no, ¿cierto? Y dice Milia, mi Dios, que tenga Google los 시간이, Correcto porque sigve, laaaa… Ya están, o sea, quién se fue… Se para en la puerta del Ayuntamiento y a todas las que va pasando, le va a ver que lo sube su los mamitos, un ratito… sonrisa de oreja verde y la tragedia ch fiquei triste Cuando llega ya frente a la ventanilla El tesorero El tesorero, buenos días Pedrito, buenos días Uy, se llama Pedro Y sigue Y sigue Y Pedrito parado ahí en la ventanilla Y el tesorero no está mirando ese ¿Qué le puedo ayudar o qué? Dice el otro hermano Pero no le dice nada El tesorero sigue mirando sus cadas Y si me olvida y al rato Y está parado ahí Dijo, ¿qué? ¿Qué es lo que necesitas? Hasta que te obliga a decir A lo de la raya Dice Pedrito, estoy checando unas cadillas Por ahí en una hora y media Empiezo a pagar Va y toma ese café Porque el niño trabaja no lo manda No, no, no Toma ese café y regresa Va y se toma el café Y yo en 10 minutos Está otra vez parado ahí Le trae ese es el que más jode de todos Ese es el que más jode de todos ¿Sabe por qué? Porque le quitaron la única motivación Que tiene que estar en el ayuntamiento Son personas que trabajan exclusivamente Porque les va a ir Jamás Ese es el verdadero cáncer De los ayuntamientos Personas que trabajan Exclusivamente Porque les va a ir Esto es como para darle el toque El ser humano El ser humano siempre está suponiendo Y supone un negativo Como ya lo dijimos Supone negativos Por herencia Dice Imagínense Que el presidente Hay un rumor En el ayuntamiento De que va a darse Una restructuración Esto me lo suele inventar Lo que me dijeron Y hace eso fue el que le dijeron No, si se va a dar No, 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 no Estaba pues la planta de paz Totalmente distinta Dice Y estaba yo parada Esta venena Ahí en la puerta De la oficina del presidente Y llegó Y no me saludó Siempre me saludó Y yo Eso es el que estoy Encabezando la vista Ya para que me saquen ¿De qué vas? Y empieza el sufrimiento Claro Que empieza ese día Hasta el apetito Se le va Y siguió ¿Cuándo y ahorita? ¿Cómo y ahorita? ¿Cómo? No, la tragedia Llamaron al ciudadano La gobernación Así de la manera De que le dijeron Reocupamos Una información urgente Entonces Él viene Está ocupado ¿Cómo viene? ¿Cómo va a recabar Los datos? ¿Cómo va a reunir Los datos para enviar? ¿Por eso no lo vio? ¿No lo vio usted? ¿Por eso no lo saludó? Y usted ya se puso A una película Negativa y impresionante